Muy buenos días, bienvenidos a El Mesencial Tarot. Hoy estamos con un videíto un poquito diferente. Estamos en lo que es el mar, la costa atlántica de Argentina. Como verán, hay gente tan temprano. Muchos vienen a hacer pesca de playa y demás. Otros vienen a conectar simplemente con lo que es la energía del mar. Tal vez se escucha un poco con turbulencia porque, bueno, es normal, es el ruido del mar, es el viento, es la energía. Yo me voy acercando despacito. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de esta energía tan especial, ¿no? Lo que es la energía del mar, del agua, de lo que lleva y de lo que nos trae. La energía de la naturaleza, la energía tan hermosa y fluyente, ¿sí? Porque el agua tiene la posibilidad de limpiar. Por eso siempre dice que hay que fluir, fluir como el agua, dejar que nos lleve. Ojo, pero siempre hay que manejar también lo que es la energía de que nos lleve para un buen lugar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es entender, para quien no es de religión, que venir acá, a este lugar tan especial, es para cambiar las energías, para renovarnos, ¿sí? Lo que podemos hacer es venir, pedir permiso para entrar primero al agua, pedir permiso a la fuerza de la naturaleza, a la fuerza del océano, a la energía marina, para poder entrar, purificarnos con su energía y poder transmutar todo lo que está estancado, negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a limpiar. El agua salada nos ayuda a limpiar lo que es esa energía que está estancada. Esto lo digo, ¿por qué? Porque hay gente que no es de religión. Entonces, no voy a hacer solo un video de lo que es nuestra maíman ya, que si bien también está Oshum, que es de río, también se la asocia. Acá en la costa argentina hay una playa que es de las más tranquilas, como esta, ¿no? Donde lo que tenemos son unas imágenes de ella. Yo voy a tratar de llegar a esa playa, yo estoy en otra, pero se puede trabajar igual. Entonces, lo que uno puede ofrendar al océano, al mar, son flores blancas, o simplemente pedir su energía y agradecer, ¿sí? Espero que les haya gustado. Lo que tienen que hacer, recuerden, como les dije, es pedir permiso, tocar la arena, que nos limpie, ¿por qué? Porque tiene, como muchas veces se usa, como un efecto esfoliante, bueno, nos ayuda a limpiar y después se enjuaga con la energía del mar. Entonces, lo que hacemos es estar limpiándonos de toda energía negativa, descargando y agradeciendo siempre frente a todo la posibilidad de poder estar acá, porque sabemos que no es fácil para quien está lejos, como yo y como muchos de ustedes, sabemos que no es fácil llegar, pero siempre agradecer a la vida por las oportunidades, por el día de mañana, por ver el sol salir y por todo lo que nos significa este hermoso lugar. Les mando un beso enorme. ¡Gracias!